hola amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal si no me conoces o es la primera vez que me ves me presento rapidito yo soy tiana garcía bienvenido o bienvenida si te quedas aquí en esta linda comunidad de amigos que estamos haciendo y pues obviamente te suscribas ok después de esta pequeña introducción vamos a pasar con el vídeo hoy vamos a estar probando cositas nuevas para mí que yo he adquirido que me han regalado unas cositas que he comprado y cosas así nuevas pues si vamos a comenzar y pues como se habrán dado cuenta yo ya tengo base tengo las cejas tengo los ojos casi todo listo pero no tengo cositas que voy a estar probando como este tiene un poco de tiempo que este polvo se hizo muy famoso en tick tock y siempre lo buscaba pero nunca estaba disponible nunca estaba siempre lo busqué en varias farmacias porque este es un polvo de farmacia lo busqué en walmart lo busqué en targa y en todos lados que iba lo buscaba y no lo encontraba ya lo encontré este lo encontré creo que en la walmart y solamente había dos de dos tonos este y el les digo el más oscuro este es en el tono 130 true beige espero que nos quede si no pues dije pues ya para probarlo este es su empaque y justamente así no viene ni otra cajita así como lo vienen nomás viene con un plástico acá que está sellado yo ya lo estuve abriendo y así se mira miren lo miró un poquito blanco para mi tono pero ok vamos a estarlo probando viene con un espejito también viene con esta esponjita y mismo con esta esponjita lo vamos a estar aplicando no sé dónde estarlo aplicando vamos a empezar creo que eché de más voy a estar oh my god está súper 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 blanco como pueden ver si cubre bastante creo que vamos a quedar ahora sí como gasparines obviamente este no es mi tono para nada pero lo que quiero que miren es que donde lo pones te cubre ya me lo terminé de aplicar como pueden ver pues quede súper blanca quizás un tono menos es porque ya bien difuminado toda la cara pues todo bien puesto ya no se mira tan blanco pero yo creo que un tono más oscurito va a ser mi tono perfecto pero como les vuelvo a repetir era el único tono y uno súper oscuro lo que si yo mire lo que estoy mirando aquí en el espejo es que te cubre súper súper bien todo si es verdad que te cubre se me mira todo parejo ignorando el cuello pero acá la cara pues si te cubre bastante y lo que me gusta es que todavía aparte no es mucho polvo así cuando ustedes miraron es porque era más blanco a lo que estaba como la base pero ya disminó difuminándolo y poniéndolo todo no es tan pesado no se siente pesado y mi piel se sigue viendo piel o sea y se me mira como los lunares cositas así que tengo se mira bonita la piel pues con correcciones rubor todo eso ya se va a ver mejor quiero pensarlo así que después les digo resultado final que tanto me gustó que tanto no pero vamos a pasar con lo siguiente como ya les estuve mostrando pues unas cositas este de kenia beauty de kenia antiveros beauty es el blush and shine kit 2 pueden ver le quitamos el cartoncito el empaque y así es como se mira acá no tiene nada pero aquí en la cajita dice que es libre de crueldad animal y son rubores y iluminadores en polvo que trae tres rubores y tres iluminadores vamos a abrirla viene con su plástico protector viene con un espejo súper súper grande como pueden ver pues trae estos son los tres iluminadores que este es sunset city club y los tres rubores es malibu l y cali miren qué bonitos este se me hace muy oscurito este lo voy a estar usando como un bronceador y como pueden ver si se mira muy lindo como bronceador pero como que cree también están súper pigmentados así que con esto mismo voy a usar para los dos pómulos y también con este poquito que agarre lo voy a estar poniendo acá para dar como un contorno pues regresarle como el colorcito a la cara y no mirarnos tan blancas puede estar usando el ley que es este usamos malibu para este bronzer y vamos a estar usando el rupor eléctrico agarrar poquito porque no quiero sonreímos un poquito este si está un poquito más más sutil pero si se pimenta bastante y ahí están miren qué lindo se mira también me gusta bastante estos rubores que son como entre rositas no sé me gusta mucho acá están los tres iluminadores este que pensé que iba este que pensé que iba a ser más este blanco es tiene unos estrellos doraditos se pueden ver y este pues sí es muy color muy cobre pero el que voy a estar usando como que me gustó más que está un poquito más útil es glow voy a estar usando este vamos a ver cómo se aplica wow pueden ver esto se mira súper bonito está súper no hizo tan pigmentado una pigmentación pero miren esto y eso queda re poquita dejenla infumino pestañas tengo muchas pestañas que me han llegado nuevas porque como ustedes pudieron mirar me dieron varias pestañas en el workshop que fui de los luis torres de jay lash me dieron estas dos que es pues es su la marca de chela estas dos estilos que están muy lindas pero también me dieron estas otras tres de la marca de luis torres y obviamente que pues yo creo que voy a estar una de estas miren estas que lindas están también me dieron estas individuales nunca he usado estas estas otras miren que lindas también no sé si les enseñé bien a detalle el empaque pero miren vienen así este es su empaque y por atrás tiene igual luis torres por jay lash acá dice que es una edición limitada exclusiva y estas son unas faus me lashes y aquí dio es un este mensaje luis está su foto miren qué guapo está está también este que es un alebrije que él dice que es muy fanático y dice el mensaje estamos hechos de fragmentos de personas con las que pasamos la vida elige bien muy cierto por aquí este ladito de acá dice que es libre de crueldad animal tiene su logo donde están hechos esto es hecho en China Vietnam y pues estas son las Magical Cricut así se llaman estas pestañas acá están no sé si pueden alcanzar a ver no creo porque son letras muy chiquitas pero me encanta el empaque igual estas pues son así pero acá lo que me causa es que trae otra foto de él miren yo creo que voy a estar usando estas las miro un poquito más naturales y estas las miro un poquito más dramaticonas así que me voy a estar yendo por estas pestañas ahí mismo nos dieron otras de Itzy Lashes que también fue una marca patrocinadora del evento se las mostré también miren son estas en el número 28 y también están muy lindas y ahí nos estuvieron dando pegamento para adquirir una prebase de ojos para brillos y nos dieron también nos dio este glitter que es uno de sus chunky glitters este es el holographic como pueden ver está muy lindo vamos a estar poniendo estas pestañitas y enseguida regresamos ok amigos ya me puse las pestañas y estoy enamorada la verdad que estoy enamorada de estas pestañas no puedo dejar de esterlas se miran tan naturales que se miran como si fueran las mires nomás que bien remancadas con un rímel muy sutil es que en serio miren seguimos ok antes que pase con los labiales voy a estar poniendo este que también este me lo dieron también en el workshop vendí en la bolsita que este es de la marca Italia Deluxe es un tratamiento para los labios y huele súper delicioso este me lo quiero comer pero me lo voy a estar poniendo aplicando así porque soy de labios muy resecos es como un bálsamo pero ok ahora si vamos a pasar con lo demás que es esta bolsita miren que bonita bolsita así venía así la compré agarré este set que este set venía con los labiales un par de pestañas que estas pestañas también me gustan mucho que son en el estilo distraída como pueden ver son súper súper dramáticas pobladas pero también me gustan estas a mí en lo personal también me gustan ya les hice un video enseñándole parte de las pestañas de esta marca que he comprado y pues este es el empaque este set en total era un set como en especial creo que me salió 50 dólares por todo 45 o 50 no recuerdo porque les digo ya tiene ratito que lo compré cuando salió salió los labiales salieron disponibles creo que el 10 de mayo y creo que ese día los agarré ese mismo día que salió los agarré venía con este set con estos cuatro este chunky glitters de la marca también este es un rojo miren está muy bonito y se llama apple este es como un color cobrecito y se llama otoño naranja miren qué bonito está perfecto como para para otoño oh my god miren este es holographic y es el que también nos dio en la cajita así que ya tengo dos de esto es holographic y es como doradito y como que cambia hacia el beso por eso se llama holographic y este se llama ojitos es un rosita muy lindo como fucsia está muy bonito los cuatro tal vez se los muestre como aplicándomelo pero no sé el otoño para que pues miren como como está miren así se mira el pegamento acá quiere con mucho cuidado porque si se te mete uno en el ojo pues te lo sacas verdad pero con cuidado ahí está miren pues se mira muy lindo pero les digo que ya como para un maquillaje como más artístico porque bueno yo que me gusta así como el maquillaje sí muy extravagante y cosas así sí me lo pondría para una fiesta pero seguimos ahora con los labiales bueno saco cuatro labiales que son tres labiales en mate y uno en es un gloss este es el gloss que es Brittany y los mates son amorcito mera aquí y alba aquí vienen los nombres el empaque pues como pueden ver es así negro una carita negra aquí su logo en tono rosa aquí vienen los ingredientes y acá también en las direcciones y que es libre de crueldad animal vamos a estar empezando con el gloss que se llama Brittany miren es así está muy lindo todos los empaques es el mismo acá también trae el nombre Brittany vamos a estar aplicando como pueden ver tiene colorcito no es simplemente gloss tiene un colorcito como entre duraznito como cafecito clarito no sé está muy bonito el gloss no se siente para nada pegajoso y pues se me hace bonito vamos a seguir con mera aquí es este que es un color como un rosa palo lo sacamos miren es como este color está muy bonito es como un rosa palo ok ahí está el segundo labial que pues es mera aquí estoy esperando que seque un poquito porque quiero hacerle la prueba de si transfiere o no transfiere porque yo amo los labiales mate por esa razón que no transfieren que te duran bastante y que no se te caen rápido y que no transfieren creo creo que no se transfiere como pueden ver aquí es un poquitín pero es de aquí de lo último que no se ha secado bien que acá esta parte ahora vamos a seguir con Alba que este es un cafecito muy bonito como un café caramelo exactamente es como un cafecito caramelo ok pues ahí está el color Alba también me gusta mucho este color se me hace como un color muy universal se mira muy lindo como para el otoño también está perfecto ok ahora vamos con el último que es este rojo muy lindo que se llama amorcito miren es un rojo como manzana no sé como pero vamos a estarlo aplicando miren está muy rojo sangre potente ok pues ahí está el rojo es un rojo muy fuerte y esperamos y si me dura como los mates que me que he usado que por eso me gustan tanto los mates siento que va a ser uno de mis favoritos en una en adelante en mi veredicto final el kit de Kenia Ontiveros obviamente que yo siempre lo había querido siempre lo dije lo voy a comprar lo voy a comprar pero nunca lo había comprado y ahora gracias al workshop pues ya lo tengo y pues me gustó bastante si me gustó bastante este pues para uno que maquilla a otras personas te queda perfecto o tú o tú también puedes jugar con diferentes tonos diferentes tipos así no solamente pues uno te queda tienes que experimentar las pestañas de Luis Torres definitivamente estas me falta probarlas pero las que probé estas que tengo puestas definitivamente me encantaron obviamente que si las voy a comprar otra vez dijeron que si ya si todavía tienen disponibles así que las voy a encargar porque de verdad si me encantaron los labiales la verdad que ustedes saben que a mí me encantan los labiales que secan en mate que son mate me encantan y los colores todos me gustaron el gloss ustedes saben que no soy muy fan de los glosses pero siento que para personas que les gustan los glosses ese está muy bonito tiene un colorcito así muy sutil este vamos a hablar dice que te dura 24 horas no le voy a estar haciendo reseña porque ya es súper tarde creo que es como la 1 o las 2 de la tarde no sé si hacerla ponerlo a prueba o no tal vez en otro video déjenme en los comentarios si quieren que lo pongamos a prueba pero dice que te dura hasta 24 horas y que es mate y que es full cover oh my god también dice que es waterproof está muy interesante porque yo sudo mucho soy no es que sude sino que soy de piel muy grasa y yo la verdad he comprado bases super mate he comprado primer mate pero lo que ya escuché ya tengo un tip de luis torres que para las pieles que sudamos bastante de la cara que nos sale la grasa de los poros me brilla luego me brilla toda esta parte de aquí y esto de aquí o sea la nariz esta la zona mate super brillosa como a la hora las dos horas que me pongan el maquillaje tengo que andar retocando les cuento una anécdota rapidito cuando fui al workshop estaba así pues estábamos pasando a hacer la foto con luis y todas estamos formadas las que íbamos a pasar a la foto y le dije oye luis este yo también quiero un videito contigo si me haces el favor si me regalas tiempo y me dice sí claro pero tan lindo él me dice solamente que ponte un poco de polvo porque ya estás muy brillosa y que lindo o sea yo para nada me sentí mal como que más dije yo siento no sé siento que él es tan humilde y como que te ayuda no cualquier como quiero pensar ojalá que no sea así pero que cualquier otro artista así cualquier otro maquillista cualquier otro lo que sea te hubiera dicho o si vamos así no importa cómo salgas tú lo importante es que yo salga bien pero él no él tan lindo como y si la verdad pues ya tenía bastantes horas eso ya fue el último bastantes horas pues con el maquillaje y yo les digo como a las dos horas ya ando como foco brillando así por todo por toda la cara bueno más en esta zona y si me dijo regresas ponte poquito polvo y digo wow en serio me quedé wow creo que tengo el video porque ya lo estaba grabando los voy a subir después en el próximo video a ver si me este que no les miento eso me dijo que me pusiera polvo porque estaba muy dichosa ya digo ay qué lindo preocupándose por mí que voy a salir toda brillosa y irá en su canal que esta no se fija cómo viene pero sí esta es la anécdota pero este polvo definitivamente sí bueno ya sí con correcciones este día se nota que me queda muy blanco no verdad definitivamente si no lo han comprado que tal vez ya lo compraron por eso se agotó bastante pero ya como que como no está tan sonado vuelven a hacer inventario y lo vuelven a traer este si quieren saber es el 130 true beige yo creo que un tono un poquitín el que sigue porque son como cinco nada más a mejor me va a quedar perfecto para mi tono de piel porque yo soy un poco más amarilla y este es un poco más blanco así que este 100% recomendado esto por este video nos vemos en el siguiente video bye los quiero mucho bye